Muy buenas a todos, bienvenidos al grupo informático, hoy tenemos una cosa distinta, algo que todavía no habíamos probado por aquí por el canal Hoy vamos a probar un patinete eléctrico, vamos a probar un scooter, el Turbo Ant X7 Ya sé que normalmente los tenemos aquí puestos encima de la mesa, pero es que por volumen no... Venga, al lío, vamos Lo primero que vamos a comentaros de este Turbo Ant X7 es que a la hora de montarlo prácticamente no tenéis que hacer nada Porque ha venido prácticamente todo montado, salvo que hay que apretar un par de clavijas ahí y meter la batería Que la batería venía afuera, ahora os contamos dónde va la batería Pues salvo eso, todo lo demás viene montado, así que lo que es el montaje prácticamente nos lo ahorramos en el 98% del scooter Dicho esto, vamos a empezar por el diseño En líneas generales estamos hablando de un patinete eléctrico grande, voluminoso No excesivamente pesado, pero sí pues bastante voluminoso Y una de las cosas que le hacen voluminoso es el hecho de tener la batería incorporada en lo que es el pilar principal Donde conecta pues lo que es la zona de los manillares con la zona de las ruedas En este pilar principal tenemos aquí colocada la batería Como veis pues se abre este compartimento y es donde tenemos la batería Esto es bastante bueno, ¿por qué? Porque podemos cargar la batería independientemente, no tenemos que conectar todo lo que es el patinete eléctrico Lo podemos sacar la batería y conectarla cuando nosotros queramos Y después también tiene la parte buena de que pues en un momento dado si nos queremos llevar la batería Porque no queremos tener problema, no la queremos llevar por si acaso robos o este tipo de cosas Pues esa batería siempre nos la podemos llevar Esto es una parte buena pero hace que ese pilar sea excesivamente gordo Y cuando queremos llevar el scooter en la mano por lo que sea pues se hace más difícil de sujetar Después en el manillar tenemos una pantalla LED donde vamos a ver la velocidad a la que vamos Donde vamos a ver cuánto nos queda de batería y donde vamos a ver también pues las marchas La marcha en la que estamos además si tenemos el control de crucero o no activo Eso del control de crucero hablaremos un poco más adelante También tenemos pues aparte de eso pues el acelerador que traen todos estos patinetes eléctricos Y además pues un botón de apagado de encendido y otro donde gestionamos las propias marchas Después en el lado izquierdo tenemos en el manillar pues un freno Que lo que hace es activar el freno delantero del patinete El freno trasero lo tenemos que hacer mediante el pie Es algo pues que casi todos este tipo de patinetes nos lo traen En esta parte del manillar no tenemos nada más Es bastante cómodo a la hora de llevarlo La sujeción hay algunos patinetes que a lo mejor bueno pues el acolchado no es el adecuado Aquí creemos que está muy bien porque no es ni incómodo de llevar las manos en el manillar Ni tampoco es excesivamente esponjoso como suele ocurrir en otros Las ruedas son de caucho y estas ruedas son bastante voluminosas Nos trae un adaptador para poder hincharlas si lo necesitamos Hemos tenido que hincharla en el tiempo que lo hemos estado probando pues una vez nada más Pues no podemos tampoco decir si a lo mejor en mucho tiempo Utilizándolo mucho tiempo hace falta hincharlas mucho pero en principio no hace falta Tanto la delantera, las ruedas delanteras como las ruedas traseras Nos vienen con unos pegatinas reflectantes para por si acaso pues conducimos de noche Y la rueda delantera tiene un freno eléctrico Mientras que la rueda trasera es de disco y se frena por medio de la fricción Por medio de la fricción que nosotros hacemos con el pie pulsando en la parte de arriba Donde viene pues el cubre rueda Nosotros probamos ahí y se activa el sistema de frenado por medio de disco Tres detalles que vienen muy bien es que tenemos luz delantera y después tenemos una luz trasera tipo LED Sobre todo la trasera cuando frenamos se enciende Algo que viene muy bien sobre todo cuando tenemos poca luz y la luz delantera exactamente igual Y después tenemos un timbre en el manillar que también viene realmente muy bien Ahora vamos a hablar de ciertos datos que nosotros entendemos que son de mucha utilidad Por ejemplo podemos llegar hasta los 32 kilómetros por hora 30-32 kilómetros por hora aproximadamente Podremos recorrer en unos 25 kilómetros como máximo 25 kilómetros como máximo con este patinete El motor es de 350 vatios con una batería de iones de litio Que tarda unas 4 o 5 horas aproximadamente en cargar al 100% el scooter Y que pues nos da una autonomía de aproximadamente pues casi los dos días Prácticamente los dos días Ocasiones en las que no ha llegado a los dos días Y hay otras en las que sí Más o menos los dos días de uso del patinete Y después tiene un peso máximo de 100 kilos De 100 y 110 kilos para funcionar con él Y después de haber visto las características Ver el diseño Ver pues todo lo que los números de este patinete Desde Turbo Ante X7 Lo que nos queda hablaros es de nuestra experiencia Nuestra experiencia ha sido realmente muy buena Nos ha gustado mucho el sistema de control de crucero Que os decíamos antes que íbamos a hablaros de él Nos ha gustado mucho El hecho de que bueno tú tienes que tener mantenido Mantenido la misma velocidad Y el botón de velocidad durante unos 6 segundos Y automáticamente escuchas un pitido Y ese te indica que ya está el control de crucero Ya puedes soltar el botón del acelerador Y mantienes siempre la misma velocidad Eso está muy bien En el momento que vuelves a tocar otra vez el acelerador O toques el freno Ese control de crucero se quita Pero bueno pues es una comodidad más Tampoco es incómodo ir llevándolo todo el rato Con el acelerador puesto Pero sí que es verdad Que pues se agradece ese control de crucero Que como os decimos funciona muy bien A la hora de frenar pues nos ha parecido Que frena realmente bien también Tanto con el freno delantero Como con el freno trasero La distancia de frenado es muy buena Y si tenemos una urgencia También va a responder muy bien en ese sentido Algo que también nos ha gustado Pues es esa luz de freno que tenemos Tipo LED en la parte de atrás Para avisar que estamos frenando Pues eso siempre viene bien En cuestión de también de seguridad A la hora de utilizarlo nos ha gustado mucho Es un scooter voluminoso Como hemos hablado antes en el diseño Pero que cuando lo estás utilizando Eso no lo notas por ningún sitio Ágil, se mueve bien Sin ningún tipo de problema Lleva un enganche Para llevar bolsas En lo que es el mismo El mismo manillar Donde es manillar un poquito más abajo Pues lleva ahí un enganche Para poder colocar bolsas Que bueno Si es verdad que Si llevas alguna bolsa ahí puesta Y tienes algún bache Esa bolsa te puede salir disparada A lo mejor hubiese sido una buena idea Pues ponerle eso mismo Pero con algún tipo de tapa Para que la bolsa ahí se quede puesta Bueno, es un pequeño detalle Que os queríamos comentar Después en un ámbito Donde muchos de estos tipos de patinetes De tipo de scooter Lo que les cuesta Pues son pues eso La subida de las cuestas Pues valga redundancia Les cuesta la subida de la cuesta Pues en este caso en concreto Tenemos potencia suficiente Como para subir cuestas Sin ningún tipo de problemas Nosotros pues lo hemos probado En alguna que otra Que tenemos pues por aquí Y la verdad es que sube Evidentemente no es lo mismo Que llaneando Pero puede subir Sin ningún tipo de problema Algo que pues sí Que hay otros Otros patinetes De este tipo de su competencia Que ahí les cuesta más Aquí tenemos potencia De sobra Y si unimos potencia Con pues esa ligereza A la hora de funcionar Con él Con esa buena manejabilidad Que ha demostrado Pues nosotros creemos Que estamos Ante un scooter De mucha 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 calidad Y un scooter Que debe de ser Pues una opción Muy considerable Si queréis comprar Un tipo de aparatito De estos De este estilo Pues con esos 30, 25 30 kilómetros por hora Pues esta tiene que ser Una de vuestras opciones Porque todo esto Que te hemos contado Pues se engloba Evidentemente Pues en un precio Este patinete A día de hoy Vale 399 euros Así que ya sabes Tienes ahí abajo El link de compra Que te vamos a dejar siempre Como siempre Pues te dejamos El link de compra Ahí abajo Para que lo puedas Lo puedas adquirir Y bueno Pues ese es el precio Que tendrás que pagar Por este scooter Que te hemos mostrado hoy Así que bueno Pues nada más Esto ha sido Pues una review distinta Una review Pues que no es lo normal Que estábamos trayendo El grupo informático Pero que vamos a ir Viendo este tipo de cosas Que pues consideramos Que son interesantes No todo en el mundo Pues son smartphones No todo en el mundo Son ordenadores No, no Hay muchas más cosas Dentro de la Dentro de la tecnología Así que bueno Redes sociales Donde nos puedes seguir Ya sabes Facebook, Twitter E Instagram Y además Nuestra página web Elgrupoinformatico.com Todo eso Unido El canal de YouTube Al que te tienes que suscribir Para seguir teniendo Estos vídeos tan interesantes Te suscribes ahí abajo Le das a la campanita Y así No te pierdes nuestros vídeos Nuestra página web Donde informamos Al minuto De todo lo que ocurre En la tecnología Y después nuestras redes sociales Que también Os sirven pues de eso Un añadido más A todo esto Todo eso Como digo Junto Juntito Todo eso Lo que hace es Que nosotros Lo que hacemos Es contaros la tecnología Para todos No te pierdes No te pierdes No te pierdes No te pierdes No te pierdes